¿Cómo nos cambió la vida? Por ejemplo, pasar el Día de la Madre y sin tener la posibilidad de tener el acceso a los afectos o algunos casos por tener acceso a los afectos, la pandemia se multiplicó. De todas maneras, queremos ver los aspectos psicológicos de cómo nos está afectando estos cambios que llegaron para quedarse aparentemente hace 14 meses. Es por eso que hemos solicitado a un amigo para iniciar una ronda de notas y de consultas porque la universidad está investigando esto, cómo nos está afectando y con datos muy certeros. Queremos empezar a hacer una especie de puntapié inicial en todo esto. Es por eso que hemos convocado hoy a un amigo, el psicólogo Paribanú Freitas, que además también está encargado de la organización CAPA, que tiene que ver con asesoramiento muy especial. Paribanú, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Leo? Bien, contame primero, vamos a empezar por lo primero, porque esto arrancó de vuelta ahora por el tema de la pandemia. ¿Se abrieron de vuelta las puertas de CAPA? Sí, bueno, en realidad de CAPA y de muchas de las prácticas que tenemos, algunas nuevas, desde la Facultad de Psicología en Salto. ¿De qué se trata? Hubo alguna demora, pero bueno. Bueno, el CAPA específicamente es un centro de atención en psicología afirmativa para gays, lesbianas, bisexuales y trans. Y lo que siempre lo definimos igual, como un centro de consulta, orientación y atención psicológica y acompañamiento psicológico. Digo estas diferencias porque es un centro en el que no es específicamente solo para hacer psicoterapia, sino para poder evacuar cualquier duda, como suelo decir, que alguien entienda que tiene que poder hacerle a alguien, a un psicólogo, psicóloga, psicóloga. ¿Cuáles son los principales problemas que se tratan en CAPA, justamente? Bueno, prepandemia, pospandemia. Hablemos primero de la prepandemia para entender lo que es CAPA y luego veamos cómo profundizó esto o no la pandemia. Bien, mira, la pandemia cambió muchas cosas, al igual que algunos cambios como institucionales, que claramente también el cambio de gobierno, no por quienes son, sino por toda transición política, no debe haber sido nada fácil esas transiciones en un marco donde, por ejemplo, el trabajo cercano cotidiano está interrumpido. En ese sentido, por lo menos hasta 2020 teníamos como muchísimos tipos de consultas. Mucho trabajo con instituciones de las políticas públicas, a nivel de la educación, a nivel del sistema de salud, a nivel del desarrollo social, a nivel también de procesos de exclusión derivados, por ejemplo, en algún caso de privación de la libertad. En eso hemos sido siempre bastante variados. Y pospandemia mantuvimos todo el año pasado actividad utilizando este tipo de tecnologías. Mi evaluación en ese sentido es que con bastante más facilidad de lo que en un primer momento esperábamos. De verdad que, bueno, encontramos como algunas aplicaciones que nos facilitaban. Tuvimos un número bastante regular, o sea, bastante similar a años anteriores de consultas atendidas y de procesos atendidos. Y allí las temáticas estuvieron, aparecieron por lo menos como dos temáticas nuevas, que son las migraciones internas dentro del país. Es decir, claramente la situación de pandemia, encierro y todo lo demás. Pero además el impacto económico, social y en el mundo de trabajo afectó bastante. Y, bueno, una de las cuestiones que se repitió durante el periodo del año pasado es, por ahí, el tener que volver a casas de padres, madres, no solo por parte de personas LGBT, sino también las necesidades dentro de los grupos familiares de ampliar un poco los ingresos como en la familia ampliada, medio premoderna, que necesitaban grupos familiares amplios para poder tener una economía de sostén. En este caso lo mismo, mucha gente teniendo que volver a vivir con sus padres de distintas edades, también para poder apoyar la situación de sus padres, madres, hermanas, hermanos. Y dentro de eso, bueno, las cuestiones que hacen a los vínculos entre familia y personas gays, lesbianas, sexuales y trans, el reconocimiento o no reconocimiento, la generación de trato fluido y digno, incluso, a veces, por parte de las familias de orígenes, etc. Bien, calculo que con este cierre que hubo por el tema de la pandemia y todos estos cambios que tuvieron que procesarse durante este tiempo, ¿algunos problemas pudieron haberse agudizado o se mantuvo en calma la situación? Sí, en términos generales, el encierro, para las personas gays, lesbianas y sexuales y trans, pero para todo el mundo hubo picos. Ayer cuando hablábamos un poco de esta entrevista, te pasaba datos de la Facultad de Psicología, algunas referencias de gente que está investigando sobre, bueno, picos en demandas de salud mental. Este, sea por, este, lo que los psicólogos les llamaríamos trastornos del humor, ¿no? Este, cosas que nos han pasado, por ahí a todas o a todos, que hay momentos en que estamos como, seguramente muchas y muchos pasamos como por acá, bueno, estamos pudiendo, etc., pero hay un día que te levantás y es como, otra vez no puedo salir y cosas por el estilo, es decir, alteraciones leves del humor en cuadros con antecedentes de síntomas depresivos, obviamente eso fue enorme. La generación por la situación económica que produce la pandemia, entre otras cosas, también es promotor de este tipo de cuadros. Te contaba también de alguna investigación que se ha hecho sobre consumo problemático de sustancias y pandemia dentro de la Facultad de Psicología, en Montevideo particularmente, que no es fácil porque esos tratamientos están basados históricamente en las cercanías, ¿no?, la generación de vínculos, y ahora los vínculos se construyen por acá o no se construyen, y no todo el mundo puede construir vínculos por acá, pero sí, tanto en el CAPA como en todos lados ha habido una cuestión. Y lo otro, bueno, el impacto también que tiene la pandemia en los servicios de salud y en los servicios de salud mental, ¿no?, de esto me voy a hacer cargo yo, pero en un programa de salud mental ya de base súper frágil, si uno compara programas de atención nacionales de salud mental a nivel internacional, en términos de recursos humanos, de prestaciones, de requerimientos para el ingreso a una consulta, hacer por ahí, como decía yo hoy, dos preguntas a un psicólogo y a una psicóloga. Y eso se afectó mucho porque, bueno, todos sabemos que en realidad las consultas, en el mejor de los casos, pasaban a ser telefónicas, no necesariamente en todos los servicios de salud, se han implementado posibilidades de consultas por videoconferencia. Tengo que decir eso, vos sabés que, conozco de que al principio, sobre todas las atenciones, se me congeló, ahí está. No, no, está bien. Al principio, tengo entendido que las consultas que hacían los psicólogos era por teléfono, y ahora han implementado el sistema de las videollamadas, para tener un dato más presencial. Bueno, nosotros trabajamos en el CAPA el año pasado, desde abril, que retomamos usuarios, 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 que ya venían trabajando con nosotros desde el 2019, y a mí me ha tocado atender. Y tanto la experiencia de los usuarios, como la experiencia, en este caso, de los pasantes de psicología, como mía, es que en muchísimos casos no se nota una diferencia mayor. Ahora, con esto de que empezamos la práctica de vuelta, el otro día preguntaba justamente a algunos estudiantes cómo veía yo esta situación de la atender por videollamada. Y sin duda que hay algunos aspectos. A veces en una consulta psicológica, la persona necesita expresar situaciones como de tristeza y tal, y ahí se nota, y se nota la exigencia técnica que uno tiene que tener, como para poder contener a distancia. Y mediante la palabra, ofrecer un pañuelo, esa cercanía que el cuerpo da, genera una tensión, genera una alteración. Pero, sacando esos escenarios dentro de una consulta, particulares, y con población, que insisto, en términos generales, ha sido mayoritaria la que ha pedido y ha podido trabajar por sistemas de estos, por atención digital, la experiencia es enormemente productiva. No se observa mayormente un obstáculo. Sí, claro, que también nos ha pasado por teléfono, y ahí sí es muy distinta la situación. Ahí sí, la consulta, donde no está la mirada, donde no está la certeza del otro, que te está escuchando, que estás viendo, y para el clínico, estar viendo los gestos, los movimientos, es enormemente distinta. Yo no sabía que se había universalizado. Hasta donde sabía, en realidad, hubo unos servicios de salud, habían empezado a implementar. Hay servicios que lo implementaron desde el primer momento, y hay otros que hasta donde se nos, no tienen implementado todavía sistemas de atención, por lo menos en el campo más de la psicología. Bien, Pari, te cambio de tema dentro de lo mismo, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, me imagino que si para nosotros, trabajadores o familia, estamos sintiendo cambios en estos 14 meses de pandemia en Uruguay, en el tema de la movilidad, de la burbuja, de para cuidar a mis padres, a mi gente mayor, no voy a visitarlos, porque sé que si les llevo la enfermedad, los mato, entonces quedo con esa culpa, entonces todo por videollamada. Me imagino que si esto es muy fuerte, que ahora si querés después lo analizamos, y sé que en la Facultad de Psicología hay colegas tuyos que están trabajando, investigando y midiendo cómo se evoluciona esto en nuestro país, y que lo vamos a tratar más adelante, en otro programa. ¿Cómo afectará todo esto en el personal de la salud, que están en contacto con la muerte permanentemente de gente que conoce y de gente que no conoce y que tienen vivencias muy fuertes? Sí. La otra vez, en algún otro espacio, algún video de YouTube que vi, había algún relato de trabajadores de la salud. Y el desgaste emocional, lo que se llama síndrome de quemazón o de quemado, burnout en inglés, corre en situaciones cotidianas en los personales de cuidados. La enfermería, la medicina, en algún nivel también la educación. Es como una luz amarilla que siempre está prendida, como una señal de atención que uno tiene que tener clara, porque son trabajos de relacionamiento y de cuidado con otros, muchas veces vulnerables, y que ponen siempre al límite la toma de decisiones, en el caso además de los trabajadores de la salud. Y los trabajadores de la salud, y quiero ampliar ahí, médicos, laboratoristas, que también deben de estar enormemente exigidos, comparado con la vida cotidiana, enfermeras, enfermeros, psicólogos, los sistemas de salud tienen trabajadores sociales, entonces todos aquellos que trabajan en esa arquitectura, sin duda alguna que por lo menos hay dos cuestiones, que son a considerar. La primera es la agudeza de esto. No quiero ponerme polémico, pero hay una metáfora que circula hace algún tiempo y que a mí me parece muy gráfica. En el Uruguay todos los días se está volcando un ómnibus de agencia central, de Núñez, de estos grandotes. Mueren de 60 personas o más hace más de un mes. que no morían por eso. No morían como tampoco digo ahí porque está toda esta cuestión de si el virus existe o no, el chip de Bill Gates, y no quiero entrar ahí. Pero bueno, hay una realidad que es constatable, el registro y la medición de que los recursos de salud, por ejemplo, las camas de CTI, pero no solo las camas de CTI. Se puedan de alguna manera estar disponibles y no se llenen, no quede eso inoperante por exigencia de demanda. Son elementos del agudo que tensan cualquier organización y por ende los trabajadores y trabajadoras de esa organización. Y el segundo efecto es la prolongación. Llevamos 14 meses en este rojo. Hay una definición que todos conocemos que el estrés es una respuesta psicobiológica natural del cuerpo, del ser humano, desarrollada evolutivamente para facilitar, por ejemplo, algunas tomas de decisiones. Por ejemplo, salir huyendo o saltar, cosas por el estilo. Entonces, el estrés en sí mismo no es un fenómeno psicobiológico negativo. Lo que sí es enormemente negativo es el estrés crónico, es decir, cuando vos no podés tener ese pico de atención y después bajar. Que genera impacto, por ejemplo, a nivel de las hormonas que se segregan a neurotransmisores y a nivel de cómo esa catarata constante de determinadas sustancias en el cerebro generan también, por ejemplo, hay evaluación científica de esto, tienen correlación con cuadros de generación cognitiva, o sea, de pérdida de la memoria, trastornos cognitivos en la mediana y mayor edad. Es decir, estamos también descuidando, si se quiere, los cerebros de estos trabajadores, ¿no? Porque hay una correlación bastante alta entre Alzheimer, por ejemplo, en determinadas épocas, y este estrés. ¿Hay algún tipo de contención al personal médico desde el punto de vista psicológico por este estrés? Y por la duda, simplemente una anotación, no llevamos 14 meses de rojo, de rojo fue en los últimos meses, tuvimos varios colores, multicolores, pero ahora es rojo, sí, en los últimos meses. Sí, igual era rojo en términos de atención, ¿no? O sea, porque por más que no teníamos, que estábamos en verde en cantidad de casos, igual estaba en esas salidas, estaba esto que decíamos hoy, los cambios, Leo, vos estás ahí y supongo que tuviste que adaptarte, también este aparatito con el que estamos hoy conectados, algún día se te corta la comunicación como yo quedé frisado hace un rato y internamente tendrás algunos diálogos contigo. Bueno, eso en algo tan directo no es menor, tranca mucho la organización. Mirá, yo no conozco demasiado, la facultad de psicología abrió en algún momento, pero también es una preocupación mía. Por eso te pregunto, porque sé que estás preocupado por el tema, de tratar de brindar algún tipo de respuesta, sobre todo el personal médico que no tiene descanso, ya el presidente del sindicato médico de Uruguay acá de Salto, el doctor Luis Rodríguez, habló de otra pandemia que es justamente el desgaste y saturación mental del personal médico, en Salto, ya. Sí, sí, en esas cuestiones la facultad de psicología, la misma coordinadora de psicólogos del Uruguay, siempre ha sido muy generosa, o sea, me congratulo de alguna manera de pertenecer a una profesión que cuando ha habido que poner las manos en la masa, no se remanga y lo hace, ¿por qué digo esto? Porque bueno, porque debería haber, a esta altura ya debería haber, sobre todo porque, no sé a ver si tú acordás conmigo, pero entrar en el rojo fue bastante precipitado, pero salir del rojo parece ser muy difícil, es decir, que sería, a mi gusto, sería un poco iluso pensar que esto va a pasar a estar todo en verde en poco tiempo. El Gach está adelantando que esto va para largo todavía. por eso. Y bueno, sí, es una prioridad, es algo fundamental. Personalmente no conozco que se esté haciendo específicamente en trabajadores de la salud, pero puedo averiguar y puedo recomendarte porque ayer hablábamos de eso, también hay gente que está trabajando desde el día uno y haciendo evaluación también como del impacto psicológico de la pandemia en diferentes áreas y está bueno esta división salto. La Facultad de Psicología está en salto a través del CENUR, está también en Paisandú, está también en Maldonado, pero en términos generales sigue siendo una única por el momento unidad académica y en ese sentido está bueno también como poder tener la voz de aquellos que la están siguiendo desde el día uno y que tienen cosas mucho más ricas para decir. Sí. Para Ivano, quería primero que nada ya por la hora te voy a liberar, te quiero agradecer enormemente este, digamos, puntapié inicial a comenzar a discutir en los medios de comunicación estos temas que yo no veo que se estén charlando, que se estén conversando como sociedad y que los medios de comunicación tenemos que ser ese puente, ese transmisor de algunos aspectos que están sucediendo pero de los que no se habla, que tienen que ver con la salud mental de cada uno de nosotros en este tiempo de pandemia y te tomo la palabra de lo que hablamos anoche por teléfono de también convocar algunos colegas tuyos de la capital para que nos informen de las conclusiones que están llegando de algunas investigaciones que están haciendo de cómo nos cambió la vida o nos está cambiando la vida esta pandemia en materia cultural, en materia familiar, en todo lo que, cómo vamos a quedar luego de la pandemia que algún día ilusamente pienso que va a terminar pero bueno, veremos, ¿no? ¿cómo nos va a cambiar la vida? Suponete, vamos a tener un día como el de Israel en el que caminan tranquilamente por las calles sin tapabocas y pero después, está bien, lleguemos a eso, pero ¿nos cambió en algo la pandemia? Bueno, todo este tipo de cosas está bueno para conversarlas desde el punto de vista académico, profesional, universitario, psicológico. Te agradezco mucho este primer contacto. Yo te paso una cuestioncita simple también, también en Salto, por ejemplo, el año pasado, digo, el CAPA es una de las prácticas que tiene la facultad, pero la Facultad de Psicología en Salto trabajó acompañando CAIF, centros educativos, estimulación cognitiva, que la estimulación cognitiva a veces era como el link que tenía gente mayor con el mundo, ¿no? con adultos mayores, con gurises con discapacidad, con organizaciones sociales populares de barrios que no son el centro en Salto. Y este año sigue también, se agrega además un proyecto de prevención de suicidio y los intentos de autoeliminación, que no es poca cosa, no es un tema importante. Así que, bueno, sí, se puede hacer una agenda mixta entre Montevideo, Salto y tal, y eso. Muy bien. Bueno. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y, bueno, te libero para que sigas con tus tareas múltiples que tienes desde el Zoom. Sí, sí, la vida en Zoom. Nos vemos. Bueno, un abrazo. Gracias. Muy bien, un abrazo. Era Paribanú Freitas, psicólogo, docente de la Universidad de la República, la Facultad de Psicología de aquí de Salto, que nos estaba metiendo en un tema de lo que no se habla, que tiene que ver primero con la atención para las personas trans, gays, lesbianas, que Pari no lo dijo, pero algunas de las patologías los derivan de Salto. Gracias. Gracias. Gracias.